¡Suscríbete! Realmente ha sido un año hermoso, en Tío Tercero jugué en marzo y salí primera en más 70 y segunda en más 60, después en mayo o junio fui a Rosario, salí primera en más 70 y más 60. ¿Un premio a la Constancia? Por supuesto, luego en julio está en Buenos Aires, que es el más importante de todo, el nacional, y ahí hay distintas disciplinas del mismo tenis de mesa. Tenemos, me anoté en cuatro categorías y perdí una, salí primera en más 70, segunda en equipo y tercera en mixto. Y ahora, en noviembre, fui a Bariloche con una compañera que venimos tres años ganándole a Córdoba en los Juegos Evita. ¡Qué lindo, eh! Que pase una feliz fiesta y que, por sobre todas las cosas, si quiero decir algo, tiene los micrófonos abiertos. Bueno, les agradezco mucho y verdaderamente, bueno, es la primera vez, bueno, nunca pensé que a esta altura de mi vida podría recibir un premio así, hermoso, muy contenta. Disfrute el buen momento. Por supuesto. Que sea placentero. Muchísimas gracias.